Bueno, recién me decías del tema de las escuelitas, de la idea de organizar escuelitas a lo largo de Punilla, pero puntualmente acá en Carlos Paz. Es grande la chance que se tiene para arrancar, digamos, decir, bueno, listo, Borrón y Cuenta Nueva y arrancamos de nuevo. ¿Qué proyectos tienen preparados puntualmente para eso? Sí, mirá, yo bueno, con la gente que estamos en la comisión acá ahora de la Asociación de Bocho, también somos gente joven, un chico tesorero de 40 años, el secretario de 19 años, somos gente joven y bueno, la verdad que estamos siempre pensando en hacer cosas nuevas para la Asociación. Y sí, estamos viendo de por ahí largar folletos, andes de escuelas y bueno, tratando de llevar a los chicos al club y bueno, que haya una persona que esté una o dos horas enseñándole y bueno, después se hacen, hay muchos lados en Santa Fe, tienen muchas escuelitas, hacen encuentros, donde vos vas de acá, nos vamos y participamos, tienen trofeos, algunas medallitas, para incentivar a los chicos, así que bueno, hay muchas ideas, pero bueno, vamos de a poco. Claro, claro, porque bueno... Nosotros arrancamos en la Asociación en marzo, en abril, así que hace poquito, pero bueno, de a poco vamos a ir haciendo cosas. Claro, porque competencia hay muchas, es prácticamente todos los domingos si vos querés salir a jugar, ¿no? Todos los domingos el campeonato, nosotros justamente el domingo fuimos representando a los gigantes y con mi papá fuimos jugar a Río Cuarto, así hay el campeonato en Río Tercero. En todo Córdoba puede haber 10, 15 campeonatos, más o menos, que arrancan el domingo a la mañana y terminan el domingo a la noche. ¿Cuándo? Creo que ya quedan uno, dos, o sea, se puede jugar la final o se puede llegar a dividir según la hora, por las distancias que hay. Claro, claro, claro. Algunas veces viajan, nosotros fuimos a Río Cuarto, son 200 kilómetros, entonces son las 11, después de las 11 de la noche, y si quedan dos, se puede dividir, parada, si no terminan una, alguna de la mañana. Sí, sí. Se hace la vuelta media. Claro, luego de dividir el premio que brinda cada uno de los campeonatos, ¿no? Porque quedan dos equipos, entonces se divide el premio, y bueno, el puesto se sortea. Claro, que ahora... Uno queda primero, otro segundo, por el tema de los puntos. Claro, que ahora es todo, el premio que brinda cada torneo es todo efectivo, ¿no? Antes se regalaban las medallitas de oro. Claro, yo tuve la suerte de ganar un campeonato en San Francisco, en el cual gané una medallita de 4 gramos de oro. Mirá. Así que, pero bueno, ahora por un tema del oro que es muy caro, por ahí más un poco para conseguirlo, comprarlo, se pone en efectivo. Claro, efectivamente. Pero bueno, sí, antes se jugaba mucho por oro. Sí, sí. Por lo menos a nivel de redes sociales y a nivel de discusión, se ve que ya los, hasta los provinciales mismos, ¿no? Los argentinos, que veíamos el otro día, tenían la posibilidad de ver en argentinos en vivo, por ejemplo. Mi tío por Facebook Live, que es algo que todo el mundo usa, había gente que se quejaba, ché, cuidado del sonido, una cosa u otra, pero está bueno que... Sí, sí, la verdad que el provincial, el argentino, el SU-23, que se ha hecho, que se fue en un tres arroyos. En un tres arroyos, sí. Sí, se vio, bueno, por ahí algunos se quejaban, pasa que no tenían señal, buena señal, que es algo que puede pasar, pero la verdad que yo estar acá en Garofa y poder ver el provincial, que a mí, el argentino, que también son chicos que yo conozco, Santiago de Sinari, que es de Luque, y Gastón de Marco, de La Paquita. De La Paquita. De Coloco de chiquito. De La Paquita. Y, bueno, estaba también Diego Genesini, de Luque, y Federico García, que también es de Chipión. La verdad que son gente que conoces, y voy a decir, es lindo verlo jugar, y, bueno, la verdad que es oportunidad de poder verlo, yo estoy en Carlos Paz y de la empresa Arroyo, verlo en vivo, es algo muy lindo. Claro, no hay dudas, sí. Y aparte la recepción de la gente también, ¿no? Si vos no mostrás el deporte, no hay duda que se acerque. La idea que está, o sea, está muy bueno lo que están haciendo todos, de subirlo a las redes sociales para que se pueda ver, es algo muy lindo, y la verdad que se está dando su fruto, porque cada vez se está conociendo más, es algo bueno eso. No hay dudas. A nivel de asociación, te vas hablando directamente de Punilla, ¿cómo están las bochas hoy? Nosotros acá en la asociación Punilla somos 215, 220 jugadores que están afiliados, distribuidos en los 11 clubes, la verdad que, bueno, bien, se están yendo a los provinciales, el fin de semana hubo un provincial de veterano, bueno, no tuvieron la suerte de ganar, pero bueno, se está yendo a representar, estamos trabajando bien, todos los clubes están apoyando la nueva comisión, la verdad que muchas gracias a todos los clubes, porque me respaldan mucho, yo por ahí soy joven, estoy mucho en las bochas, pero por ahí hay cosas que se me pasan por ser chico, y la verdad que ellos me respaldan, me aconsejan mucho, me están ayudando mucho, la verdad. Así que bueno, muy bien, muy bien. En sí va bien todo lo que es la asociación, gracias a Dios no tenemos problemas. Claro, estamos hablando de todos esos clubes distribuidos, desde Villa Campos Paz hasta Capilla del Monte, ¿no? Sí, Malagueño hasta Capilla del Monte y Cruz del Eje. Cruz del Eje ahora se afilió con nosotros. A veces va, porque está la otra asociación que es del norte, que es de Anfune, y bueno, a veces puede estar, ahora se está afiliado con nosotros ahora, así que gracias a ellos también, porque bueno, es como un club más, todos somos, así que... No, bien, por lo menos, nosotros lo único tema que nosotros tenemos, es una asociación que tenemos 11 clubes, entre Malagueño y Cruz del Eje son 140 kilómetros, más o menos de distancia, por ahí nosotros los domingos viajamos mucho, hay otras asociaciones como San Francisco, Río Cuarto, tienen 10, 12 clubes en Río Cuarto, o en San Francisco, entonces no viajan mucho, pero bueno, la verdad que siempre fue así, y la verdad que es lindo que sigan viajando, sigan jugando a las bochas, haciendo tantos kilómetros. Claro, bueno, anteriormente no pasabas, pero ahora nombrabas a chicos, bueno, del interior acá de Córdoba mismo, o también de otras provincias, ¿no? ¿Cómo se empezó a trabajar, hasta más comunadamente, no? Me imagino que bajando en línea desde la confederación, también en Argentina, para que se labure, digamos, entre todas las provincias, juntos, y haya más calidad y representación a nivel internacional. Y sí, sí, acá nosotros Córdoba es un semillero bastante bueno, la verdad que han salido muchos chicos buenos de acá de Córdoba, se juegan, nosotros, bueno, Córdoba es una de las provincias que tiene más jugadores de bochas, que anda, la verdad que anda muy bien, y bueno, todos los domingos campeonatos, y sí, sí, se apoyan mucho a los chicos, y bueno, está dando su fruto. Claro, claro. Bueno, Nicolás, en la nota esa que hablábamos recién, Nicolás Preta nombraba de que, bueno, del Messi de las bochas, de Francia y demás, ¿cuáles son los países a nivel mundial, digamos, que pueden llegar a competir medianamente a Argentina? ¿Tenés ni idea? O sea, en estos campeonatos mundiales o demás. Y, mirá, mucho, no sé, o sea, petanca de muchos se juegan en Italia, bueno, en Italia, Rusia, son algunos, muchos, por ahí no tengo idea, pero Italia, Rusia, Francia, son siempre los países que más o menos están ahí, entre los primeros puestos siempre. Después, bueno, después se juegan los sudamericanos, que ya es un poco más parecido a lo que se juega acá, y bueno, que van a Chile, Perú, Paraguay, pero en lo que es Armini Petanca, Italia, Francia, esos países están... Claro, estamos hablando de que hay mucha representación de las bolsas a nivel mundial, ¿no? Sí, sí. Y que es una látima que, bueno, no ha sido como Carlos Paz, como decías vos, tiene tantas disciplinas, que no aprovechemos todas al máximo, ¿no? Sí, sí, nosotros somos... Nuestro club, los gigantes, tenemos filiados 27, 28 jugadores, y Rivadavia debe tener también 23, 24, que sean 50 personas de Carlos Paz, que van a los 8, entonces, pero bueno, de a poco vamos a ir haciendo de que la juventud se sume. Claro, claro, sí, claro. Por eso estamos, bueno, todo lo que es las redes sociales, ayudando, informando, para ver si nos podemos unir. No hay dudas, y no hay edad, ¿no? O sea, para comenzar. No, no, no. Mientras puedas levantar una bocha, digamos... Hay muchos chicos que tienen 6, 7 años y ya están adentro de la cancha, ya están jugando. Los carnes, para afiliarse, los menores de 15 años no pagan nada, los mayores de 80 años también no pagan nada, así que también es algo bueno que, bueno, eso nos da la federación de bocha, la confederación, para que, bueno, que incentivar a los chicos también, que no, que no todavía ya, apenas arranque, ya tengan que estar poniendo plata. Claro. Es algo bueno también. Sin duda. Bueno, Nico, Nico, perdón. Ojalá. Nico, me quedé con Nico Prento que iba a decir algo antes y me olvidé. Pero, bueno, agradecerte por supuesto por el tiempo y felicitaciones también por el... Gracias a ustedes. Por el laburo que están haciendo para, de verdad, un deporte que lamentablemente no tiene la difusión que debería tener como todos. No tiene la difusión, sí, eso es un dato, pero, bueno, de a poco vamos tratando de levantar este lindo deporte que la verdad que quisiera que todos lo conozcan. Nosotros hacemos campeonatos, dos campeonatos al año acá en Carlos Paz. Por ahí es lindo que en algún momento se lleguen a verlo porque la verdad es un muy lindo deporte. Es muy sano también, se hacen muchas amistades. Yo viajando a todos lados, o sea, se hacen muchas amistades por todos lados y es algo lindo, o sea, es muy lindo. Pero, bueno, no tiene la difusión como tiene otros deportes, pero esperemos algún día llegar. Sí, gracias, Fede. Bueno, muchísimas gracias. Fede Gelfi, el presidente de la asociación de bochas de aquí, de Pueñillo, por supuesto, hablando aquí con el Splay. Bien, informe completo de las bochas, por supuesto, aquí en Villa Carlos Paz. Más que invitados, todos, por supuesto, a sumarse a esta nueva iniciativa. Acercarlos al club, también a los chicos, no saben dónde mandarlos, no quieren mandarlos a jugar al fútbol, al básquet, al rugby, los deportes más tradicionales de Villa Carlos Paz. Bueno, hay muchas otras opciones para disfrutar aquí en Villa Carlos Paz y que los chicos también entiendan, por supuesto, de otros deportes. En las bochas pueden encontrar un lugar muy amigable también, por supuesto, para sus niños. Buscamos una nueva pausa en Splay y cuando regresemos cerramos el programa del día de hoy.